Hola, hola a todos, a todas y todos los que nos están escuchando, mirando en este momento. Les damos la bienvenida a nuestro segundo desencuentro en el fin del mundo, los conversatorios que estamos organizando desde el Diplomado en Literaturas del Mundo, Problemáticas Actuales de la Universidad de Chile, y el Departamento de Literatura de la Universidad de Chile, que son una serie de diálogos que buscan propiciar encuentros con autores y autores contemporáneos, cuyas obras nos parecen muy relevantes para pensar nuestro presente, y es una forma también de generar una especie de encuentros en este gran desencuentro que ha sido la pandemia y hay este confinamiento que nos lleva ya casi un año y medio encerrados y obligados a esta virtualidad. Entonces, en esta ocasión tenemos la fortuna de contar con las escritoras y poetas Daniela Catrileo e Iván Coñuecar. Voy a presentar brevemente a cada una. Daniela Catrileo es escritora y profesora de filosofía, es integrante del colectivo y editorial mapuche feminista Rañín Tuleufu, y autora de, entre otros libros, Rey Berido, Guerra Florida y la colección de cuentos Piñén. Ha obtenido, entre otros reconocimientos, el premio Mejores Obras Literarias, categoría Cuento Publicado, la beca del taller de la Fundación Neruda, la beca de creación del Fondo del Libro y el Premio Municipal de Santiago. Iván Coñuecar, por su parte, nació en Coyayque, es escritora y periodista, magíster en literatura hispanoamericana por la Universidad Austral de Chile y autora de los poemarios Chagas, Trasandina y Catabática, Adiabática y Anabática, que conforman la trilogía Patriagone, además de la novela Coyayqueer. Ha obtenido, entre otros reconocimientos, la beca del taller de la Fundación Neruda, la beca de la creación del Fondo del Libro y el Premio Municipal de Santiago. En esta oportunidad, estas dos escritoras estarán conversando con Daniela Ulloa, nacida en Concepción, quien es licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica por la Universidad de Chile, y que participa como gestora cultural en diferentes espacios, como los talleres comunitarios Profesora Alga Poblete en la Comuna de Conchalí y la Organización de Lecturas Poéticas Microavie, en la ciudad de Granada, España. Recientemente ya ha sido publicada en la antología Maleza, escritos literarios diversos, y actualmente se encuentra trabajando en la ONG América Solidar, como moderadora de lecturas literarias con niños, niñas y adolescentes en la Comuna de Lota, región del Biomio. Así que, sin quitarles más tiempo, te dejo toda la palabra, Daniela, para que puedan iniciar la conversación. Gracias, Simón. Bueno, hola a todos, todas y todes quienes visitan esta entrevista. Muchas gracias, Daniela y Ivón, por estar aquí el día de hoy, por hacerse un tiempo en este día tan importante, que es la segunda conmemoración de la Revuelta de Octubre, que si bien ya llevaba varios días sucediéndose en Santiago, con las evasiones y manifestaciones estudiantiles, secundarias sobre todo, es este día en el que comienzan a brotar en muchas otras ciudades y localidades del país. Así que, muchas gracias por estar acá. Han sido dos años desde la revuelta, ¿cierto? Transitados por la rabia, producto de las violaciones a los derechos humanos, pero también por la organización popular, un plebiscito, la formación de la convención, que hoy comenzó a redactar la nueva constitución, también, entre otras cosas. Y entre medio de una pandemia que vino, de alguna forma, a reforzar las razones de esta misma lucha, de la mano con largos periodos de confinamiento, para quienes podíamos tenerlos. Y aquí quisiera detenerme para iniciar preguntándole a ustedes, Daniela e Ivón, ¿cómo fue o cómo ha sido el ejercicio escritural o creativo durante el periodo de la pandemia? ¿Y cómo finalmente este contexto movilizó o posibilitó la escritura? Hubo otras formas de expresión también. Entonces, ¿para quien quisiera comenzar? ¿Cualquiera de las dos? Bueno, saludarles, agradecer la invitación, Mari Mari, Ñaña e Ivón. Y bueno, por supuesto, sumarme a las palabras de un día tan importante como hoy. Lo de la pandemia ha estado bien caótico, yo creo, porque nadie sabía muy bien cómo iba a suceder. Entonces, el rol de la incertidumbre en la escritura también ha jugado como un plan importante, creo. Al menos de forma muy personal, en un momento intenté ser súper ordenada, como que mantuve ciertos ritos, disciplinas, y eso se fue al carajo en un par de meses, ¿no? Como que finalmente la cuestión de sostener la precariedad, y no solamente personal, sino que observar cómo la precariedad, de cómo las cosas por las que se lucharon en la revuelta finalmente en la pandemia, estaban más visibles, ¿no? Que es la cuestión del empobrecimiento en muchas comunidades, de la falta de oportunidades, y por supuesto la salud precaria en Chile. Entonces, creo que con tantas cosas como en nuestro alrededor era complicado, como también de pronto concentrarse mucho. Y por ahí lo que más me ha resultado, y es lo que me ha resultado desde niña, creo, que es el trabajo del diario de vida. Como que es lo que más profundamente he trabajado, como registro, como archivo, como testimonio, y creo que eso es lo que me ha sostenido estos años. Quizás no de forma diaria, ¿no? Pero sí como mantenerse como una especie, yo la llamo como la columna vertebral, la escritura de diario, porque me ordena varias ideas en eso, y también estar trabajando como profesora, como guía de talleres, creo que también es importante para estar impulsando y haciendo comunidad en el espacio digital, que claro, como que tiene este doble filo, ¿no? Como que de alguna forma nos saturamos también, pero al mismo tiempo nos encontramos con otras. Y bueno, estar en ese lugar como guía, o también como profesora, en el fondo, ha servido más para generar la idea de comunidad de escritores, escritoras, o la comunidad de discusión en torno a la literatura, a pesar, digamos, de las barreras como de distancia y de la propia pandemia. Gracias, Daniela. Rescato mucho esto que dices sobre el diario, porque de pronto, en los espacios o círculos más cercanos, con amistades, o hablando del propio ejercicio escritural, fue casi inevitable que durante la pandemia se generara este intimismo, o esta vuelta como hacia adentro, producto de la reclusión y del confinamiento. Entonces, claro, el diario contiene esa relación más íntima con la escritura, mucho más personal. Así que gracias. ¿Y vos? Bueno, me pasó un poco parecido como a Daniela y como a todos, creo yo, volver a lo esencial. Yo creo que en un estado de alerta es muy difícil preocuparse del arte, más bien la sobrevivencia es lo primero, y me pasó que tuve que organizar como las cosas, sobre todo la plata, porque fue lo esencial. Pensé en eso, como qué vamos a hacer ahora acá, con las fronteras cerradas, qué vamos a hacer en este estado de emergencia, qué vamos a hacer con todo esto, encerradas, qué vamos a hacer... Bueno, con todo lo que implicó, yo creo que para todos, que fluctuar entre la angustia, la melancolía, la ansiedad, la paranoia, el insomnio, subidas y bajadas de peso, muchos intentos de organizarse y no hacerlo, y priorizar también, yo creo que nos invitó a pensar en lo que queríamos. También coincidió en que yo cumplí 41 años y creo que es como me hace pensar también, bueno, qué es lo que quiero para la otra mitad de lo que supuestamente me quedaría de vida. Cómo quiero vivir. Y bueno, yo creo que por ahí surgieron muchas cosas que sentí que en mi vida ya no eran tan vitales, y por ejemplo, creo que, no sé, como que simplificarlo todo fue mucho mejor, porque, bueno, yo soy periodista, entonces, cuando hay una crisis, lo que hace es reunir, reunir información, pero no había información, no había nada, la forma de aplacar las crisis es información, 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 distribuye, entrega, toma, produce, no sé, desde muchos lugares, pero la pandemia era una cosa que nadie conocía, yo creo que ahora estamos en un momento en que conocemos cómo prevenir, y la mayoría ya tenemos las vacunas, abrir las fronteras también, pero yo creo que es una tregua igual, yo creo que no hay que relajarse. Y el proceso escritural más bien ha estado súper lento, no es prioridad, creo que más bien he estado leyendo, que también es otra forma de escribir. Tengo cosas escritas por ahí, pero soy súper desordenada, así que es como, en algún momento buscaré, así como cuando tienes álbumes de fotos, y las dejas en cualquier parte, y después ya no sabes qué era, cuál, bueno, así. Pero me gusta eso, siento que también, de alguna forma, como que hay otros espacios que se tienen que organizar, por ejemplo, el trabajo así más formal, porque también hago talleres, y eso me fascina, y es otra forma de encontrarse con la gente, y conectarse también. Bueno, Daniela estuvo en el de Santiago Cultura, y bueno, creo que por ahí salió bastante más fácil pasar este tiempo. Pero sí, estoy en una ciudad de un millón y medio de habitantes, donde a diario morían 120 personas, entonces era realmente una locura, vivo en el centro, pasaban ambulancias todo el día, la gente moría porque no había hospitales tampoco, entonces era por todos lados una locura, y la permanente incertidumbre de qué vamos a hacer, cuándo vamos a salir, bueno, yo creo que ahora la incertidumbre vital ya se ha reducido un poco, y nada, pues continuar, pero creo que todavía estoy tomándome ese tiempo, como no pensando en publicar, ni nada, porque es como mucho, muchas cosas. Gracias, Ivonne. Quisiera rescatar algo que relevan ambas, que es respecto a estos panoramas muy hostiles, a estos horrores, o incertidumbres que de pronto no nos dejaban en un punto de la pandemia, poder mirar más allá, poder planificar, proyectar, siquiera, y quisiera traer algunos de sus versos a esta conversación, quisiera citar por un lado, de Guerra Florida, de la Dani, entre todo este devenir de imágenes que resisten a la violencia colonial, patriarcal, desde ser mujer indígena, se lee en el poema, que llega por marca titular, me acostumbré a dormir con los ojos abiertos, voy a leer un fragmento de este poema. Pienso en ella antes de encontrar la muerte, es como si te dijera mis temores en voz alta, imagino el calor de su piel, como una mantis aferrada a un trocito de ortiga, su cabeza apoyada en mis piernas, mis manos enterradas en su pelo, de fondo una explosión, calcinando la última morada. Aprovecho de rescatar enseguida otros versos de Ivonne, en Trasandina, en esta poetización de la espera pátria, que nombras dentro del poemario, entre el desarraigo, también se leen unos versos que dicen lo siguiente, vivo en países distintos que no son míos, vivo en climas distintos, un exilio acá y otro exilio allá, y todo es distinto cuando la beso, cuando alcanzo sus labios, cuando me cuelo por debajo y me trepo, y la desafío, y el aire está en la cima, siempre nevada. Bueno, gracias. Me parece hermosa la forma en que ambas escrituras encuentran este espacio de descanso, en la ternura, en los cuidados, en el afecto, de descanso pero también de resistencia. Entonces quisiera preguntarles a propósito de esto que proponen en sus versos y lo que veníamos conversando, ¿dónde creen ustedes que recibió la ternura o la resistencia en la hostilidad de este periodo largo, ¿cierto? Que es desde el estallido social o durante la pandemia. Ivonne ya... Sí, perdón, Dani, adelante. Sí, perdón. Estaba pensando como en esos versos de Ivonne también. Yo creo que la ternura no puede existir si no hay una otra, un cuerpo que esté ahí también. Entonces creo que al menos en la revuelta para mí fue un volver a los cuerpos. Recuerdo haber escrito y haber pensado mucho tiempo en la diferencia, en como antes de la revuelta, la cantidad de veces que veía a mis amigas, y como que el tiempo neoliberal apenas dejaba momentos para encontrarnos. Y después de la revuelta, como se suspendió un poco la vida, nos veíamos todos los días, como recorriendo las calles, como conversando, teniendo miedo en conjunto también, como asumiendo ese temor como de la incertidumbre, de no saber dónde estábamos, qué iba a pasar, las muertes alrededor. Y ese encuentro como de volver a una comunidad amistosa, creo que ahí recibía harta ternura. Y bueno, de alguna forma abrupta también la pandemia luego como que nos cortó esa comunidad. Me costó mucho volver a ver a mi familia, porque pasaron meses antes de volver a ver amigas y familia. Entonces creo que esa ternura estaba más bien ligada como a un deseo nostálgico, como a un intento, pero lamentablemente se demoró en reconstituir. Pero yo creo que la ternura de la pandemia estuvo en esas ollas comunes preciosas que vimos en las poblaciones, y también en la resistencia de poder generar otras economías solidarias, muy por el borde, cierto, del modelo neoliberal que finalmente estaba chupándole la vida a la gente. Creo que esa imagen de las ollas comunes resistiendo en varios lugares, volviendo, porque la gente tenía hambre, entonces de qué manera la gente se ayuda, ¿no? Y en ese gesto de compartir, creo que a pesar de tener el miedo a la muerte, a pesar del miedo al contagio, estaba presente ahí. Y creo que ese cuidado. Gracias, Daniela. Ivonne, ¿quisiera responder? Eso de la ternura, bueno, creo yo que también lo mismo, priorizar cuerpos, cariños, amores, y bueno, toda nuestra gente querida está en Chile, entonces también, salvo excepciones, que hay amigas en otras partes, pero fue aferrarse mucho con mi pareja, y estuvimos produciendo mucho desde ahí, también hubo momentos de pánico, de miedo, y momentos en que nos brotamos también, yo creo, con esto de no saber qué hacer, y la desesperación también. Y bueno, la revuelta yo la viví de otra forma, porque estábamos acá, en Rosario no hay una comunidad chilena muy grande, y de hecho son estudiantes universitarios la mayoría, o gente muy mayor. Entonces yo creo que intergeneracionalmente es difícil encontrarnos. Y la revuelta la vivimos con mi pareja prácticamente por los medios de comunicación, a través de la familia, lo que nos contaban lo que sucedía en Chile, yo escribí para algunos medios de comunicación también, pero claro, desde la memoria, desde la nostalgia, desde este recordar también que esto, la revuelta del 2019, no es que no tuviera antecedentes, o sea, hubo movimientos en todo el país, durante años, yo estuve en Aysén, tu problema es mi problema, que fue como la piedra angular, que ya dijimos, nos vamos de Chile, ya esto no tiene solución. Esa decepción, esa cosa así grande, como, yo creo que un poco, si pudiéramos graficarla en una situación, así como, que pudo haber pasado, en cuanto a decepción, yo creo que, la situación pelaobade, es como algo muy gráfico, así como, ponerle todas las fichas, algo así como, con mucha pasión, y creyéndole, y aportando, y todo, y después, era falso. Pasa eso, que, que yo creo que, en Chile nos ha costado mucho, encontrar formas, para, eh, canalizar, o buscar representantes, quienes nos representen, nosotros erramos con Iván Fuentes, por ejemplo, y bueno, eso quedó ahí, y yo creo que ese fue el movimiento más grande, así como, que hubo en Aysén, al menos, pero fue, eh, Magallanes, Aysén, Chiloé, arriba Freirina, más arriba Caimanes, eh, que el agua, que el agua es una constante, eh, y, y yo soy de Aysén, que es una región, que básicamente, nosotros convivimos todo el día, con la naturaleza, nosotros dependemos de la naturaleza, nuestra vida, el viento, el clima, la nieve, la escarcha, los derrumbes, eh, entonces, cualquier proyecto medioambiental, que llegue ahí, sin duda, impacta, impacta en, en lo social, como, ya trasciende lo medioambiental, es socioambiental, y, y bueno, yo creo que, que la revuelta la viví desde ese lugar, desde ese lugar del por qué me fui de Chile, por qué me arranqué de Chile, por qué nos arrancamos, así como, incluso, eh, bueno, ahora, está esta serie de Colonia de Inidad, eh, pero, yo había leído, cuando estaba en periodismo, libros sobre, sobre Colonia de Inidad, y yo me sentía muy salón, escapándome con, con el Miller, como, así era, eh, y, y creo que, nos cambió toda la perspectiva, acá, conocimos otras cosas, otra cultura, que es muy, muy diferente, y eso a mí me, me choca, todavía, en términos de, de, de poder acostumbrarme, y, y bueno, la revuelta fue eso, la vivimos así, eh, y, y bastante angustia, después se suma esto, el día que, que, que murió la, la primera persona en Latinoamérica, en Buenos Aires, que venía de un viaje a Europa, yo estaba en Buenos Aires, en una beca, de periodistas, y, fue una locura, yo pensé, lo único que quiero llegar a mi casa, abrazar a la nani, y a mis gatos, y quedarme ahí, y no salir nunca más, y, y bueno, era, toda la gente entró en pánico, habían, habían pegado papel en todas partes, con las medidas que había que tomar, y era una cosa así, como que nadie quería respirar ya, me vine en un bus, con mucho miedo, eh, bueno, y todo, la gente, estaba todo revuelto, la gente estaba, un poco, bueno, sí, muy alerta, así que, eh, ha sido un tiempo, bastante duro, agotador mentalmente, muchas vitaminas, mucho buscar, el lugar para, para poder, salir de la cabeza, nos compramos una trotadora, porque no podíamos salir a caminar, podíamos, bueno, agradecí mucho, eso sí, y eso yo creo que, que también, me ha salvado de padecer Chile, acá nunca hubo milicos en la calle, acá nunca nadie te pidió nada, aquí nadie, nunca, nunca tuviste que, nunca tuviste que registrarte en ninguna parte para salir, esos, esos permisos en los pacos, por ejemplo, nada, nada, la gente salía, hay, hay un tema de autorregulación, eh, yo creo que nos, nos autorreguló bastante el miedo, pero también, eh, porque yo creo que Argentina un poco, tiene como bien público la libertad, así como, muy, muy heavy, eh, salieron mucha, salió mucha gente negacionista, antivacunas, antiderecho, y era una cosa increíble, yo nunca había visto, ni escuchado tanta cosa, incluso tuve que ir al médico en alguna oportunidad, y la mujer me envió a, a tomar dióxido de cloro, obviamente me espanté, así como, porque, sí, tienen esa pasión también, eh, yo creo que, en Chile somos un poquito más desconfiados con las informaciones, pero, claro, eh, es peligroso, se demoraron con las vacunas, lo que también causó igual, un poco, de desconfianza en el gobierno, y, y tampoco nos relacionamos con el gobierno, eso es lo otro, porque yo trabajé todo el tiempo, desde que estoy acá he trabajado siempre para Chile, acá me he relacionado, en una escala muy mínima, con, con la literatura, o con el periodismo, eh, entonces, claro, pasa que, que era como que estoy acá, pero no estoy, y, y bueno, echo mucho de menos a mi, a mi tía abuela, que está en, en, en Aysén, ella, eh, le cuesta mucho leer y escribir, tuvo, en los años en que ella estudió, en la Patagonia había clases, en una escuela, eh, ¿cómo se llama?, pluridocente, con muchos, de muchas edades, y solo se hacía en los veranos, porque, y ella solo estuvo una temporada ahí, y, bueno, aprendió lo, yo creo que lo básico, porque igual, eh, si nos ha pasado chascarro, para la sociedad huinca, ella es analfabeta, eh, eh, no tiene internet, entonces tengo que hacer cadenas, para llamarla, o contratar una cuestión, para llegar, pero es todo una cosa, así como, de mucha, eh, suerte, yo creo, también, y, y ella la echo de menos, mucho, mucho, y a su esposo, y el campo, eh, mis tío y abuelos, para mí, son como la, hogar, entonces, claro, es difícil, esa, 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 esa ternura, la echo mucho de menos. Gracias, Yvonne, y, sí, me quedo dando vuelta a esta pregunta que te hiciste antes, sobre cómo quiero vivir, que de pronto también es una pregunta que, que a todos nos circuló en algún momento, ¿cierto? es, cómo generamos estas, tuvimos que inventar otras formas de relacionarnos, eh, otra forma de armar nuestras propias contenciones, nuestras redes de contenciones, ¿cierto? Qué difícil, a propósito de la revuelta también, eh, de la que tú hablabas, eh, fue, fue terrible acá en Chile, cuando, teníamos que sacar esa cantidad de permisos, ¿cierto? para movilizarnos, y verle la cara a, a los milicos y a los pacos, que tanta rabia le teníamos, y que por un segundo teníamos que, eh, enfrentarnos a esa, a esa burocracia para poder viajar, yo estaba, por ejemplo, en Santiago en ese periodo, tuve que volver a mi casa en Concepción, y fue, terrible tener que, que sacar esa cantidad de documentos, para poder volver a mi casa en el B.O.B., entonces, eh, tuvimos que, de alguna manera reinventar, o gestionar nuestras rabias desde, desde otros lados, así que, muchas gracias a Daniela Ivón, por sus reflexiones, y sus respuestas, eh, quisiera ahora que pudiéramos conversar sobre sus publicaciones, sobre sus últimas publicaciones, ambas han trabajado extensamente el género de la poesía, eh, y en sus últimas horas, eh, ambas giran hacia la narrativa, por un lado tenemos, eh, la novela de Ivón, Coyicuir, publicada en 2018, eh, por la editorial Nierre Negro, de Coyacquia, y Piñen, de, que reúne tres relatos, cierto, que publica Daniela junto a P.S. Spiral. Ahora, ambas han abordado en las infancias, en sus poéticas, en Trasandina, por ejemplo, que es uno de mis poemarios favoritos de Ivón, eh, encontramos estas prosas poéticas, eh, que se detienen en la infancia herida, de una patria abandonada, cierto, y por otro lado en Río Herido, a través de esta traslación idiomática de tu apellido, Daniela, eh, que navegan estos imaginarios y la conexión con una memoria familiar, ancestral, eh, aparece la niñez de, eh, hija de la diáspora, cierto, la niñez de un padre que se traslada de su lugar de origen, eh, ahora bien, los trabajos narrativos o relatos traen un cambio en la forma, eh, y por lo tanto también en el tratamiento de los temas, cierto, eh, por eso quisiera, eh, partir Daniela contigo preguntándote, eh, ¿qué significó para ti escribir estos relatos sobre infancias y adolescencias en Piñén? desde el ser mujer, mapuche, feminista, pero principalmente como heredera de la diáspora. Eh, bueno, de primera diría que estuve mucho tiempo trabajando en esos, en esos relatos, porque, eh, fueron años de coleccionar también, y tejer como, anécdotas, conversaciones, y inventar también un mundo, ¿no? eh, hay uno, no sé, como que mucha gente jura que, que Piñén es súper autobiográfico y todo, eh, pero en realidad hay muchas cosas que suceden porque alguien me dijo una idea y esa idea se fue tejiendo a otra y no tiene que ver, digamos, con una cuestión tan personal. eh, pero sí, digamos, como de una persona que estuvo escuchando mucho tiempo lo que pasaba en el territorio donde nació y también a las personas y los diálogos y las voces que ahí sucedían. Entonces, eh, la idea es como situarme mirando hacia ese, hacia ese pasado más que nada del territorio, como situándome en el, en el lugar del territorio y cómo se podrían haber ido tejiendo voces e imágenes a partir de algo que yo sentía que no estaba escrito en ese momento y que eran las voces y las vidas y las memorias de las personas que nacieron en las viviendas sociales, especialmente los blogs. ¿Por qué? Porque vivir en una vivienda social o un espacio de viviendas sociales, especialmente de los blogs, es muy distinto a otras, a otras viviendas que el Serviu ha instalado, ¿no? Y, y que esa precariedad la vivimos mucho como infancias de los noventa, o sea, quizás que nos recordemos de las casas chubis o de todo lo que pasó con la población del volcán en Puente Alto, eh, que son, justamente, son viviendas que no están hechas para la vida, o sea, la, son la precariedad instalada, eh, sobre todo para las clases sociales baja y especialmente en la población donde yo crecí, son viviendas que fueron destinadas a la mayoría de personas mapuche y que migraron hacia ciertos territorios y para campesinos empobrecidos que también migraron hacia esos lugares. eh, y, y yo sé, yo de alguna forma lo que me interesaba plasmar ahí era como esa infancia mapuche de las periferias, que no dejaba de ser mapuche por ser como santiaguina, eh, pero además no era totalmente santiaguina porque vivir en la periferia era otra cosa. y, eh, eso en conjunto también al despertar de, de la adolescencia de todos estos cuerpos que de alguna forma siempre fueron, han sido fronterizos, que han vivido como en múltiples bordes, eh, y esa insistencia la, 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 yo creo que que siempre ha estado ahí, como las, las ganas de contar como otro tipo de historia, de mostrar otro tipo de voces, eh, y, y esa insistencia finalmente se terminó convirtiendo en esto, pero la pulsión real partió de una conversación de mi mamá, entonces como que también es muy extraño como se va sucediendo la escritura, ¿no? Como a veces uno tiene muchos planes, pero todos los planes se van desviando en el caos de la letra y, y digamos que ahí también va sucediendo algo que es medio incontrolable, ¿no? Todos quienes estamos acá lo sabemos, como hay algo que se nos arranca también un poco. Y en realidad todo parte con una imagen de mi mamá como relatándome algo especial que pasó en el pasaje donde yo crecí, y ahí dije, y ahí dije, voy a escribir esto, y partí escribiéndolo como en el diario, y después del diario se transformó en realidad, dije, esto no puede ser contado así, tiene que ser como un relato, y así parte un poco esa idea. Y de ahí de a poco van surgiendo los otros, los otros relatos que están ahí en, en, en Piña. Gracias Daniela. Bueno, qué importante esto que dice sobre escribir algo que no estaba escrito, o sea, está aquí cruzado el problema de la representación, ¿cierto? Yo este año estoy trabajando con niñeces acá en el Bío Bío, con niñeces y adolescencias, y mediando lecturas literarias, y me doy cuenta de lo importante que es que ellos y ellas se sientan representadas en lo que leen, que puedan encontrar sus realidades, sus memorias, ¿cierto? Tanto propias biográficas como de sus familias, de su territorio. Entonces, claro, me hace mucho sentido esto que dice sobre, que es importante poder escribir lo que no está escrito, para llenar estas representaciones que siempre han estado silenciadas. Hace unos días Daniela escuchaba a Ochi Curiel, que es una activista dominicana, ¿cierto? Cantautora, referente del feminismo decolonial, que en el momento de pensar las identidades migrantes, indígenas, o racializadas en América Latina, se pregunta quién necesita identidad. Y ella se responde a sí misma diciendo las personas suprimidas, ¿cierto? Y quiero citarla directamente, para no equivocarme. Ella dice, soy negra porque tú me hiciste negra y quiero que respondas por eso. Esta cita corresponde a una conferencia de Ochi del 2016. Ahora traigo esta cita porque Ochi Curiel propone que las identidades latinoamericanas, afrodescendientes, indígenas, ¿cierto? Se construyen de frente apelando al opresor. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿qué significa para ti evitar la herida como signo de identidad, ¿cierto? Y si acaso crees que tu escritura dialoga con lo que postula Ochi Curiel. La verdad, sí. O sea, yo admiro mucho la obra Ochi Curiel y todo lo que han hecho con Yudert y Espinosa en el colectivo Glefas. Creo que ha sido importante también levantarse ante el feminismo blanco y burgués que existe en América Latina, en Apiayala. Creo que la posibilidad de enunciarse como afrodescendiente, indígena o champurria en otros espacios ha sido como también significativo, sobre todo para pensar las identidades que han quedado como marginadas. Y hablo de identidades en un sentido muy amplio, ¿no? Porque también siempre choca como la contracara de la identidad, que son ciertos espacios como mucho más conservadores, o incluso progres, que apelan a la política de la identidad como si fuera algo totalmente cerrado, ¿no? Y dentro de eso siempre la identidad es algo como que lo ven como un esencialismo. Y yo también comparto la crítica a los esencialismos identitarios, pero eso no quiere decir que las identidades sean complejas, dinámicas, y que puedan también establecerse en base como a las posiciones de opresión. Y en ese sentido comparto plenamente lo que dice Ochi, he visto varias veces esa conferencia, y en realidad es como mi respuesta es muy similar. Si tú tienes una herida colonial, compartimos una herida colonial, los pueblos que hemos sido colonizados, que hemos sido asesinados, y que nuestros padres, madres y nuestros ancestros han sido desplazados, ¿cierto? Una migración forzosa, eso significa que hubo genocidio. Y eso significa que no solamente es una herida que puede cicatrizar en cualquier momento, sino hay reparación y no hay justicia, ¿no? Y uno se para para decir, o sea, ¿por qué me importa llamarme Mapuche hoy en día? No es una reafirmación identitaria esencialista. Yo me estoy reafirmando en un país donde decirse Mapuche todavía sigue siendo peligroso para algunas personas, ¿no? Porque todavía vivimos en un lugar donde existe opresión, donde nos están asesinando, y donde todavía somos desplazados por el estado terrorista y colonial. Entonces, eso creo que es fundamental en la visión que tienen estas feministas de coloniales, sobre todo para ver la identidad de una forma más dinámica, más compleja, y de que decir esta herida colonial la compartimos, pero nos paramos frente a esa opresión y compartimos nuestra biografía, o compartimos también el lugar donde nos posicionamos, donde nos situamos frente al mundo, porque estamos en un territorio. Y ese territorio tiene una memoria, tiene una carga y tiene una experiencia común. Gracias, Daniela, por tu respuesta. Ivonne, ahora quisiera preguntarte sobre Coyiquir. Bueno, dentro de las múltiples propuestas que tienes en tu novela, como radiografía, cierto, de un Coyaque de los 80, de los 90, el paso de la adolescencia a la adultez, la exploración amatoria, sexual de cada uno de los personajes, en un ambiente muchas veces conservador o militar, sobre todo en los años 80, se encuentra el diálogo constante con canciones anglo, que es algo que me llamó mucho la atención en la novela. Incluso al final tú puedes acceder a una playlist con un código QR. Me parece muy interesante el cómo esta música y letra cubren la historia que vas narrando de los márgenes, ciertos, regionales, adolescentes, sexuales. Cuéntanos un poquito de dónde proviene ese deseo de hacer converger la escritura con la música, que terminan finalmente contaminándose mutuamente, mezclándose, cierto, en la escritura. Bien, en esos años en los que yo crecí en la Patagonia, tengo muy buena memoria, me acuerdo incluso de algún momento en la cuna. No sé por qué, pero tengo esas cosas. No creo que la haya construido porque en la foto, o qué sé yo, los relatos coinciden. Pero sí, tengo recuerdos muy vívidos desde muy pequeña. Y recuerdo que siempre era la música inglesa la que estaba en las radios. Digamos, no había ningún tipo de cultura por fomentar la música chilena, porque era una expresión cultural, y a la vez, al ser una expresión cultural, era peligrosa. Entonces, a eso apela, que tiene que ver con las canciones con las que crecí, por las que escuché, por mis primos, por mis hermanos mayores, por las personas que me cuidaron también. Entonces, era eso. O la música en español era, entre comillas, vaciada de contenido, como cosas muy fáciles, muy lábiles. La canción protesta la escuchabas, pero la escuchabas pa' callao, y se llamaba así canción protesta. No era como, no era como intigimani, o no, no escuchabas eso. Era como que era toda una bolsa de cosas nomás. Y yo me acuerdo que se movían con bastante sigilo también, cuando intercambiábamos cassette con amigos o amigas en el colegio. Entonces, la música en inglés se convirtió en eso, en el espacio sonoro, digamos, un poco, que también obedecía al neoliberalismo que ingresaba a eso de creernos otra cosa, que era el patriotismo chileno militarizado y de Sema Chile, siempre fue muy extraño, porque por una parte exaltaba demasiados símbolos patrios que no identificaban a nadie, y adoraba mucho la cultura anglo, particularmente Reino Unido, porque se creía en una monarquía bastante de chiringuito, pero se creía en eso. Y bueno, también Pinochet, la carretera austral comenzó su construcción en el 74, y Pinochet tenía la región de Aysén como un lugar, una guarida, por así decirlo. Entonces crecí en un ambiente, en colegios católicos, y súper observada también, mucha observancia, mucho del no hacer, de no decir, de no moverse, de no mirar para el lado, de vestirse así, de hacer esto y esto. Aunque en tu casa sean relajados, era la presión completa. Y la música yo creo que era esa salida, ese jugar con las identidades también, porque no podías decir que eres queer, que, no sé, o no podías vivir tu identidad ni tu sexualidad así libremente, pero la música era ese lugar. Entonces un día, qué sé yo, podía creerme el Dave Gahan de Depeche Mode, y no sé, el otro día la, no sé, la Pat Benatar. Yo creo que por ahí va eso. Y las plumas igual, por si no queda tanto. Muchas gracias, Ivonne. Esto de la música anglo que tú comentas, me hace pensar en esto que había nombrado antes de la espera apátida, de la que hablas harto en Trasandina, y que también extiende harto en Coye y Queer, al tratarse de una musicalización extranjera, ¿cierto? Nos encontramos como lectoras frente a estos paisajes que se están forjando, a estos personajes, que están negociando esa identidad con el entorno social, ¿cierto? Político, también con el paisaje, que es súper importante siempre en Coye y Queer. Quisiera citar la novela también. Lo tengo por aquí. Acá está, perdón. Eso sucede cuando te vas de Coyeque. El rastro de cualquiera que fue tu cómplice se vuelve difuso en ese diambular sin patria, como si para conseguir cierta redención tuviéramos que olvidarnos. Me parece una cita súper potente dentro del escenario en el cual estos personajes van forjándose, ¿cierto? Generando estas intimidades o estas resistencias como núcleos de amistad en la amistad en Coyeque. Ahora, a partir de esto, quisiera preguntarte qué opinas tú de la implicancia que tiene para las adolescencias, particularmente las disidentes que forman parte de este relato, forjarse desde el exilio. ¿En este sentido crees que la escritura podría llegar a ser un medio de reparación o de acompañamiento de esto? Me pasa que... Bueno, la novela no es autobiográfica por lo mismo. Me saco las balas como la Dani porque es eso. La gente cree que soy yo. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está quién? Bueno, no. No es autobiográfica. Creo que es una novela que quizás la estuve escribiendo tal vez desde la adolescencia. Yo creo que muchas cosas se remiten a la adolescencia. De hecho, la poesía, en Patiagonia sobre todo, tiene esa cosa muy adolescente porque es como lo que yo hubiera querido escribir en esos años y no podía. No podía porque no me salía nomás, no porque estuviera censurada ni nada. Pero me pasa que yo crecí en un Coyhaique que creció a la vez muy rápidamente. Crecí con 20.000 personas. Hoy día ya van 60.000. Asimismo la región, los pueblitos, la conectividad. Entonces, y a la vez hubo como una hipertrofia porque por una parte está lo rural y puedes ver una carreta, carreta, algo muy del campo y al lado hay un Mercedes Benz. Entonces hay una cosa que se vive la desigualdad, se percibe no solo en lo económico, sino que también en esa cultura y en lo que se va integrando también. En mi pueblo me cuesta reconocerlo, pero son súper chauvinistas. No le gusta que la gente llegue para allá y la gente llega. Y así como llegaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Hay algo que se niega permanentemente al desarrollo. Y yo creo que ese pensamiento lo están cambiando ahora las generaciones más jóvenes porque hay más alternativas también. Antes tenías que ir de Coyhaique para estudiar. Ahora hay universidades. No hay muchas cosas. No hay mucho en qué moverse ni vivir. La mayoría de la gente son empleados públicos, homilicos. Entonces, también hay una cosa súper fuerte. Es difícil vivir en Coyhaique, en la región. Es una sensación de mucha soledad. Entonces, cuando, claro, toda tu vida te dicen que te tienes que ir. Mi generación y la generación que vino antes y unos pocos también años después las que siguieron. A los seis años ya te preguntaban qué quieres ser cuando grande. ¿Dónde quieres ir a estudiar? Te tienes que ir de acá porque si no, no vas a ser nadie. Entonces, como que permanentemente vives con eso de que te tienes que ir. a estudiar cosas, por ejemplo, sentía que no podía porque después me iba a tener que ir. Y tuve como esa sensación de migrancia desde muy pequeña por eso y también por porque no era igual a ese patrón. No cabía en el patrón y probablemente ninguno cabía y solamente que no nos no nos encontrábamos. Estábamos como en las formas. Como como en lo conservador. teníamos miedo de decir cosas. Era un tiempo de mucho silencio además. No sé, creo que fuimos un desastre hasta hasta la no sé, hasta la revolución pingüina yo creo por ahí como cultura chilena. Yo creo que ahí recién empezamos como a como a probar hasta dónde podíamos llegar con los reclamos. Ilegítimos reclamos, no es que sean caprichos nada. Entonces yo creo que sí hay un cambio cultural grande pero sí mucho a muchos nos pasó eso que estando fuera entre comillas salimos del clóset porque eran años en que la gente salía del clóset ahora da lo mismo y bueno y había como una avidez por probar por amar por estar por el deseo era como demasiado y ahí también era el espacio la tierra fértil para para cagarla entonces yo creo que muchos cometimos esa hicimos ese camino como errando mucho porque a los 18 años te tienen así como alguien que ya sabe valerse por sí misma casi y bueno en esa dinámica también que es el libro que está dedicado a a dos amigos que murieron de VIH de SIDA y que también pasa eso pues como esa búsqueda del amor que finalmente se traduce en lo destructivo y y a otra amiga también que mi mejor amiga de la infancia que se fue a los 19 años a Madrid con una mano atrás y otra adelante se escapó de Chile nunca más volvió y que yo lo encontré total porque no iba ella sabía que no tenía ninguna alternativa más que no sé prostituirse o matarse porque eso delante cuando te decía eso de de preguntarse cómo quiero vivir mi vida este resto que me queda es justamente porque ese impulso por preguntarte por eso es porque estás mirando lo otro también es como no quiero morir acá y que no puedan llevarme o que me tengan o que nadie me pueda ver o sea la muerte estaba muy cercana con el COVID entonces también preguntarse por la vida era descartar la muerte finalmente ya sea por cualquier día porque sabemos que mucha gente se mató también en este periodo no sé si respondí la pregunta si no lo hice y muchas otras quizás gracias Ivonne bueno para ir cerrando quisiera preguntarles por una última cosa muchas gracias por compartir sus reflexiones en torno a sus obras narrativas muchas veces me sirve mucho revisitar las obras de autoras autores que me gustan mucho porque de alguna forma siempre interpelan a la propia escritura o motivan nuevos temas escriturales nuevas ideas nuevos sentimientos que nos permiten también seguir creando y pensando en esto quisiera preguntarles en torno a ciertos espacios muchas veces ideológicos de los que yo sé que ustedes han formado parte que son los talleres literarios que han persistido en el tiempo en las últimas décadas ha tenido una proliferación muy grande ahora es muy sencillo también encontrar sobre todo por la virtualidad quienes tienen acceso a ella encontrar un taller literario abierto muchas veces gratuito para poder conocer personas muy diversas en el taller que estuvimos con Ivonne había una chica de España me acuerdo entonces estábamos de todos lados Aysén Santiago en el norte hablando de escritura escribiendo en conjunto entonces claro pasa esto con la virtualidad recuerdo que la profesora la teórica literaria Fernanda Morada García decía que la producción poética de mujeres literarias perdón de mujeres mapuches durante la dictadura estaba de la mano con los talleres literarios desde el territorio y desde el exilio de ahí surgen por ejemplo escritoras como Graciela Huinao María Teresa Panchillo o Reyen Cuyén también y me gustaría preguntarle a ustedes qué significó participar de estos espacios de creación que son los talleres literarios empezando que ambas tuvieron la oportunidad de ser becadas por ejemplo por la Fundación Neruda a mí me parece que es impresionante también que ahora podamos hacer como genealogías literarias cierto por ejemplo Sambra que estuvo en el taller Andrés Morales y luego él tuvo en su taller a Paulina Flores y después entonces se va generando como esta genealogía cierto qué significa para ustedes formar parte de estos talleres yo en realidad solamente yo participé muy poco de talleres literarios creo que el más grande ya sé como el taller de la Fundación Neruda y creo que lo importante ahí fue conocer a gente que a algunas personas que se relacionaban un poco más con mi experiencia y que teníamos cosas en común y también que tenía una beca para mí eso era fundamental porque era una estudiante súper precarizada en ese momento que vivía sola y que necesitaba pagarse la pieza donde vivir entonces en realidad eso era como casi que eso era lo más importante para mí en ese momento y yo creo que claro como ahí trabajé Riorido me acuerdo que la primera parte de ese libro lo trabajé ahí para mí era algo nuevo era muy distinto al lugar donde yo venía que el que venían mis compañeros porque mis compañeros y compañeras todos habían estudiado casi literatura en la católica habían asistido un montón de talleres era un mundo muy diferente al mío entonces de alguna forma claro como que entendí una modalidad que yo en realidad no estaba acostumbrada los espacios literarios donde yo venía eran mucho más contraculturales eran espacios mucho más parecidos a Ocupa que a fundaciones y que venían como de estarse autopublicando casi por amor a la fotocopia como muy ese espacio pero ahora así como revisando un poco esa cuestión diría que me ayudó a trabajar esa obra como Riorido a recibir diferentes como propuestas como opiniones como compartir ese espacio más de los comentarios del diálogo y la revisión que he hecho hasta ahora yo creo que más que el participar yo como estar hoy en día trabajando en diferentes talleres me ha permitido lo que decía hace un rato como tratar de generar esa comunidad lectora que creo que es fundamental la comunidad de personas que escriben somos lectores y lectoras creo que eso es lo principal y por ahí cuando van saliendo como ideas cuando hacemos conexiones y vínculos como con otro tipo de escritura nos va ayudando como alimentar lo que estamos haciendo también y sobre todo recibir ese diálogo no sé como para mí es fundamental como más que haya un tallerista o el profesor o la profesora iluminada que sabe que haya una cuestión super al menos así trabajo los talleres de forma horizontal trabajando y escribiendo como a partir de todas esas voces así que eso no tengo tanta experiencia en talleres yo al menos y gracias Daniela y me llama la atención lo que dices porque a mí me pasó algo muy similar cuando yo soy de Concepción y me moví a Santiago para estudiar porque generalmente en regiones que no son Santiago no tenemos carreras de licenciatura o humanidades filosofía etcétera y claro me acuerdo que la primera semana en la que llegué compañeros y compañeras me preguntaban en qué talleres has estado o si has publicado en alguna cartonera y yo no sabía lo que era una cartonera porque jamás no había visto en mi vida acá en Concepción había muchos talleres más allá de los de Balmaceda entonces de alguna forma fue esto de enfrentarse como a una especie de directriz de formación como por qué lugares tienes que pasar para poder llamarte a ti misma o poeta o escritora o narradora ¿cierto? qué fuerte fuerte percatarse que existe todo este oficialismo de la escritura así que sí muy de acuerdo Ivonne bueno el primer taller en el que yo estuve fue el de la fundación y el único pero fue súper curioso porque me pasó algo similar a Daniela yo fui a terminar la tesis en Santiago y estaba súper pobre trabajaba en un call center de reclamo de Telefónica de Chile me caían llamadas de Arica a Magallanes todo el día gente reclamándome y yo viendo la estafa de la empresa y seguí ahí y bueno me tocó el cambio del Transantiago también que fue una locura así que bueno la bicicleta se convirtió en todo y tuve la suerte de vivir con unas amigas de Coyhaique de Puerto Montt Valdivia un departamento gigante entonces bueno eso salvaba porque era nunca había estado en un lugar o sea yo tengo familia mi familia materna de Santiago fui todas las vacaciones de invierno y de verano pero estaba con ellos no salía también era una familia que no tenía muchos recursos como para llevarme a algún lado en la estación central ahí cerca de Villa Francia entonces también me pasaba que mi relación con Santiago era eso familiar nada más y y bueno en Coyhaique el 97 hice un curso de monitores de arte que era más bien como algo metodológico con lectura estaba en el colegio todavía y lo hizo Enrique Valdés que es un escritor de Coyhaique que también ganó el premio municipal de literatura y yo creo que es como el más reconocido junto con Jaime Casas de ella de esa zona y bueno antes antes no sé de dónde salió esa impronta me gustaba mucho como la vida de oficina entonces en esa misma iba como todos los días leía el diario porque llegaba a la oficina de mi papá y veía que había un suplemento letras de Aysén bueno empecé a ir a dejar poemas que en realidad eran unos plagios son unas cosas horribles que no me los quiero encontrar por ninguna parte y pasa que ahora que soy re grande ya vieja aparece de repente alguien y me dice ay encontré tu libro no sé dónde y yo no me muero por favor quémalo por favor bótalo pero sí en el fondo es eso es como comprender también que cuando comenzamos a escribir hay toda una aventura y no estamos bueno nunca decimos nada nuevo pero estamos plagiando y bueno siempre me gustó enseñar conversar como y nunca enganchaba con gente mucho desde la literatura entonces siempre fui muy autodidacta cuando llegué al taller de la fundación en el que conocí personas súper lindas también y respetuosas de muchas cosas porque yo siempre le tuve mucho miedo a los santeguinos veía cuando un santeguino iba a Coyay que se notaba porque decía este santeguino este santeguina como algo algo tienen entonces sí fueron súper respetuosos y como me quisieron y yo los quise también estaba el Diego Ramírez la Paula y la Vaca el Víctor como Quisada Silva Barandica el Ernesto González bueno ahí y y la cosa es que yo ni siquiera sabía quién era Juan Luis Martínez o sea mi ignorancia era así de grande y y como que de repente se me activó algo y era como hay un mundo que yo no conozco que yo como que llegué a este mundo por otro camino como como perdida por otro camino y de repente sentía que me tenía que actualizar con un montón de cosas bueno y me fasciné aún más con 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 la literatura con la escritura porque en realidad si quieres hacer talleres lo puedes hacer desde muchos lados pero mi experiencia con la poesía así tan de lleno no era tanto porque yo estudiaba periodismo mi vinculación con los textos era desde otro lugar y si bien empecé a hacer talleres en 2005 más bien de crónica narrativa de ahí ya comencé con los talleres más de poesía o creación en realidad o escritura creo los talleres como espacios necesarios justamente por lo que decía Daniela por comunidad de lectores porque también pero no para crear para desligarse del pensamiento hegemónico por más que podamos pensar todos lo mismo en esa burbuja o cosas más o menos parecidas pero salir del hegemónico salir del plan de estudio salir de de qué sé yo de esas estructuras y también creo que está la posibilidad de ese respeto de esa ternura de ese quererse porque creo que eso es lo principal es mirar al otro en que alguien que escribe es alguien que de alguna forma está en su herida también entonces desde ahí es que me gusta hacer los talleres porque los puedo hacer sufrir no puedo no porque vamos descubriendo también un camino eso es como yo creo que no es que uno llegue a los 50 años y es como me conozco está todo bien ahora ya está todo resuelto nunca está todo resuelto la posibilidad de acompañarse básicamente es eso pero yo nunca estuve y me hubiera encantado haber estado cuando era chica en alguno creo que no sé he hecho talleres donde hay chicos de 19 años que tienen una letra una escritura maravillosa e incluso pienso que lindo hubiera sido tener esa posibilidad de llegar hacia la literatura pero creo que los caminos por más que sean los caminos que tomen o los caminos que te tracen siempre son personales incluso podemos leer lo mismo y disparar por otros lados pero es eso creo que los talleres literarios me dan un lugar de mucho enriquecimiento y yo creo que también está parte de la cultura mapuche eso de hablar de estar ahí de acompañarse de la ternura de explicarse cosas de no sé de mirar cómo va a estar la temperatura cosas que son esenciales porque se lee con todo con todo el cuerpo se lee no solo la letra se lee todo entonces yo creo que desde ahí está eso de seguir con los talleres gracias y no te avergüences de los plagios yo creo que todos partimos plagiendo descaradamente en algún momento sí me parece súper algunas personas tienen fotos haciendo el ridículo cuando son adolescentes o con esos looks tu pasado te condenas bueno yo tengo eso texto sí y bueno respecto a esto como de encontrarse con otros esto de los plagios también tiene que ver con con que nunca hay una escritura higienizada ¿cierto? como siempre estamos escribiendo a partir de algo que leemos o algo que conversamos ¿cierto? y por eso los talleres como que cumplen esta función me pasa a mí también tan relevante que es poner en diálogo la propia escritura poner en crisis la propia escritura al escuchar otras escrituras entonces siempre es algo algo motivador y cautivante y doloroso también porque muchas veces trabaja en la escritura dolor así que bueno muchas gracias llegamos al final de esta conversación gracias Daniela y Ivonne por estar aquí virtualmente con nosotros gracias a todos también quienes estarán viendo esta transmisión de desencuentros en el fin del mundo Simón no sé si quieres agregar algo más no agradecerles nuevamente muy entretenida y muy interesante la conversación muy bonito como cerramos reivindicando el diálogo la lectura y la ternura que es algo que apareció un montón y muy bonito cerrar el círculo con eso así que desde ya nada muchísimas gracias y gracias a todas y todos que estén escuchando esto así que si quieren decir algo una última palabra o algún mensaje Daniela Boivón si yo quiero decir algo que se me olvidó completamente y lo reivindico acá pero el primer taller que fui fue uno que fui a los nueve años en el colegio donde estaba y que fue con un profe que se llamaba Ricardo Herrera y que yo creo que gracias a él escribo entonces no puedo no decir esto lo único que me salvó la vida fue ese taller literario porque la primera vez que pude leer con otro y bueno también reconocer que el día de hoy es fundamental también así que espero que estas luchas que estén pasando también nos puedan recordar por lo que hemos estado resistiendo y peleando durante tantos años eso yo les quiero agradecer la invitación y bueno es siempre lindo ver a Daniela que siempre nos citan a las mismas cosas Daniela creo que hemos compartido más online que en la vida real bueno y también quiero pensar en la esperanza en que hoy día se comienza a escribir la nueva constitución que siempre van a quedar grupos fuera porque así funciona el mundo también lamentablemente pero sí creo que habla de una gran cantidad de personas que estamos queriendo otro país incluso para volver o para construir desde la lejanía y yo estudié derecho dos años y el 2000 nosotros ya hablábamos en las clases sobre una nueva constitución y era como una cosa imposible entonces mi día creo que es un día súper simbólico además porque el 18 de octubre del año pasado no pudimos salir con esta fuerza porque el COVID era una cosa muy omnipresente entonces creo que tiene ese doble valor y me gustaría que no nos olvidáramos que hay que perseguir a los violadores de derechos humanos después de que terminen su gobierno hay que continuar insistiendo en eso hay que sacar a la gente que está injustamente presa y hay que luchar yo creo sobre todo y principalmente porque en Chile ya este jueguito de la impunidad se vaya acabando porque es increíble el daño que nos ha hecho como como idiosincrasia como pueblos como cuerpos eso quiero creer que que hay cosas bellas y y creo que en eso radica la esperanza no es una ingenuidad es más bien un deseo compartimos 100% muchas gracias no una vez más muchísimas gracias querida y gracias a todas y todas que estén escuchando nos vemos pronto cuídense chao chao que estén bien gracias chao